Está lloviendo otra vez, doblando a mi corazón Como una ola del mar que viene a borrar los anhelos del ayer Está lloviendo otra vez, doblando a mi corazón Como una ola del mar que viene a borrar los anhelos del ayer Sé que te vas a ir dejando huellas en mi corazón Y yo me quedo aquí sufriendo sin ti Sufriendo Cómo olvidarte después de tenerte entre mis brazos Cómo olvidarte después de probar la miel de tus labios Cómo olvidarte Si lo que siento se quedará por muchos años Cómo olvidarte Cómo olvidarte Estoy llorando otra vez Y tú sabes la razón No lo puedes negar Ella viene a robar lo que tanto yo esperé Y sé que te vas a ir dejando huellas en mi corazón Y yo me quedo aquí sufriendo sin ti Sufriendo Cómo olvidarte Después de tenerte entre mis brazos Cómo olvidarte Cómo olvidarte Si lo que siento se quedará por muchos años Cómo olvidarte 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 Gracias. 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 Gracias.